Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Ser por siempre feliz Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Te deseamos también Feliz Navidad Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Recogido tu rebaño A donde vas A donde vas Pastoncitos Voy a llevar A bordar Trenques, sol, manteca y vino Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén Campanas de Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Campanas sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Por el que están haciendo Por el que están haciendo Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Caminando a medianoche Donde caminas Pastoncitos Le llevo al niño Que nace Como a Dios Mi corazón Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y en el peinero de la cocina Pero mira cómo beben los ceses en el río Pero mira cómo beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los ceses en el río Por ver a Dios nacer La Virgen está lavando Y que me entraba el romero Los ángelitos cantando Cierro de los florecitos Pero mira cómo beben Los ceses en el río Pero mira cómo beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los ceses en el río Por ver a Dios nacer La Virgen está lavando Con un poquito de amor Se le picaron las manos Manos de mi corazón Pero mira cómo beben Pero mira cómo beben Los ceses en el río Pero mira cómo beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los ceses en el río Por ver a Dios nacer Abelé, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Abelé, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Vamos, pastorcitos Que el rey celestial Tiene por morada Un mil de portales Abelé, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Abelé, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya La Virgen bendita Cuidándole está De rodillas De rodillas Todos Vamos de adorar Abelé, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Abelé, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Abelé, pastores Debemos marchar Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Abelé, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Sobre unas pajitas Bendito, bendito Bendito está Ay, el pobrecito Como llorará Abelé, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Abelé, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Rom, pom, pom El camino Que lleva Abelé Bajas del valle Que la nieve cubrió Los pastorcillos Quieren ver a su rey Le traen regalos En su humilde surrón Rom, pom, pom Rom, pom, pom Ha nacido en un portal De Belén El niño Dios Yo quisiera Poner a tus pies Algún presente Que te agrade Señor Mas tú bien sabes Que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rompom, pom, pom Rompom, pom El camino que lleva Abelé Yo voy marcando por mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Es un rompo acento Es un canto de amor Rompom, pom, pom Rompom, pom, pom Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonrió Rompom, pom, pom Rompom, pom, pom Rompom, pom Rompom, pom Rompom, pom Rompom, pom Rompom, pom Rompom, pom Rompom 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y Si me ven Si me ven Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración El camino que lleva a Belén Bajas del valle que la nieve jubió Los pastorcillos quieren ver a su rey Lejan regalos en su humilde zurrón Rompo, pon, pon, rompo, pon Ha nacido en un portal de Belén En mi novio Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade, Señor Más tú bien sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rompo, pon, pon, rompo, pon, pon En tu honor, ven de alto, te atongaré Con mi tambor Así Rompo, pon, 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 rompo, pon, pon Y el camino que lleva a Belén Yo voy marcando por mi viejo tambor Nada mejor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Su rompo, acento es un canto de amor Rompo, pon, 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 pon Cuando Dios me dio tocándome Me sonrió Rompo, pon, 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 pon Rom, pon, 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 pon Rom, pon, pon, pon Rom, pon, 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 pon Rom, pon, pon, pon Rompo, pon, 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 pon Rompo, pon, 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 pon Las flores venid, las flores llegan Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya Las flores venid, las flores llegan Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen de San José Y el niño Dios en la cuna Las flores venid, las flores llegan Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya Las flores venid, las flores llegan Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya Ábreme tu pecho, niño Ábreme tu corazón Que hace mucho frío afuera Y aquí solo hay calor Las flores venid, las flores llegan Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya Las flores venid, las flores llegan Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya El niño miró a la Virgen La Virgen de San José El niño miró a los dos Y se sonríen los tres Las flores venid, las flores llegan Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya Las flores venid, las flores llegan Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya Adorar al niño, adorar al niño Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito Que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos Que el viento te arrullará Antón, tiruriruriru, antón, tirurirurá Antón, tiruriruriru, antón, tirurirurá Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito Que tu madre velará Cierra pronto tus ojitos Porque el viento te arrullará Antón, tiruriruriru, antón, tirurirurá Antón, tiruriruriru, antón, tirurirurá Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Los pastores de Belén Vienen a adorar al niño La Virgen y San José Nos reciben con cariño Los pastores de Belén Vienen a adorar al niño La Virgen y San José Nos reciben con cariño Tu tai na tu turumá 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 Tres reyes vienen también Con incienso, mirra y oro A ofrendar a Dios su bien Como el más grande tesoro Tres reyes vienen también Con incienso, mirra y oro A ofrendar a Dios su bien Como el más grande tesoro Tu tai na tu turumá 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 Vamos todos a cantar Con amor y alegría Porque acaban de llegar De los cielos el Mesías Vamos todos a cantar Con amor y alegría Porque acaban de llegar De los cielos el Mesías Tu tai na tu turumá 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 Turumá Tu tai na tu 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 turumá Lleva a Belén Baja hasta el valle Que la nieve cubrió Los pastorcitos Quieren ver a su rey Le dan regalos En su vida es su honor Rocoponpon Rocoponpon Ha nacido En un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera Poner a tus pies Algo presente Que te agrade Señor Mas tú ya sabes Que soy pobre también Y no poseo Más que un hijo de amor Rocoponpon Rocoponponpon En tu entorno Frente al portal Tocaré con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su rojo acento Es un canto de amor Rocoponpon Rocoponponpon Cuando Dios me vio Tocando a él Me sonrió ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No, oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 La Navidad llegando está, ya viene el niño Dios Alcemos nuestras voces, cantando todos juntos Por la paz que al llegar nos traerá, el amor que con él le será Gloria a Dios en la tierra por el que vendrá En la tierra por el que vendrá En la tierra por el que vendrá Las flores venir, las flores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Las flores venir, las flores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen de San José y el niño Dios en la cuna Las flores venir, las flores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Las flores venir, las flores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Ábreme tu pecho niño, ábreme tu corazón Que hace mucho frío afuera y aquí solo hay calor Las flores venir, las flores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Las flores venir, las flores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya El niño miró a la Virgen, la Virgen de San José El niño miró a los dos y se sonríen los tres Las flores venir, las flores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Las flores venir, las flores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toqui, 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 toquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Toqui, 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 tú Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toqui, 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 toquita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Toqui, 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 apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos ser por siempre feliz! ¡Feliz Navidad! 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 ¿Qué es lo que yo quiero? Audiojungle 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 Audiojungle